El abrazo grande para el Ceba de Alto, y toda la barra de amigos de Barraca, allá a conocer la Chacarita en kilómetro 16 de Camino Maldonado para construir todo, el porla en cielo azul ya está eh, van por derecha, viene para Alberti, Alberti con la peropa hasta el fondo, quiere meter centro, va el 16, Alberti con la pelota, se quiere frenar, mete peroto por bajo, va contra el área, marca Armando Méndez cuando quería, por derecha, ya Facundo la bandera, puso una linda pelota, corre Bergesio, Bergesio tocando para Fernández, ay, le pasó entre las piernas a Gorga, está el primero, Fernández por derecha, escapó del arquero, peligro, el centro para Bergesio, bien está. Gol, Nacional, 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 Bergesio, gol, de Nacional señores, Gonzalo Bergesio con dificultad pero la meta igualmente en el arco, el pelotazo largo fue de Armando Méndez, corrió Bergesio, habilitó por derecha la pelota, pasó entre las piernas de Gorga, allá está Balea Fernández, para escapar de manera rápida del arquero Falcón, metió el centro y allí estaba Bergesio, no sé con qué la metió, pero se mete en el arco, de Boston River es el primero para Nacional, uno para Nacional, cero para Boston River, cuando no, Gonzalo Bergesio, el autor de gol. Gol, lazo de Cololó. La viveza de Bergesio, ahora, la incapacidad a la enésima potencia de la defensa de Boston River, Tejería que sale mal, queda pagando, después Gorga que no sabe cómo despejar, se va Fernández del arquero, el centro, entre dos defensores aparece Bergesio, empuja la pelota, la verdad, la incapacidad de Boston River para defender, y la viveza de Bergesio, la explicación del uno a cero. Fútbol por Carver. Corre Vega, no llega, pelota afuera, lateral otra vez para Boston. Mañana vuelve a vivir este partido, en ovación, ovación. Pará, 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 porque va contra el área, viene Ventancur, el toca al medio, peligro, el remate, el arquero, el arquero, Martín Rodríguez, manda la pelota al córner, rapidito al Boston por derecha, Ventancur atrás, remató Facundo Rodríguez, tapó Martín, tapó Martín Rodríguez, día. Sí, esta fue buena, esta sí, fue la más clara que tuvo Boston River, con velocidad y con definición, que es lo que le está faltando al equipo del Sastre, viene el arquero. Tuvo el empate el Boston, tapó Martín Rodríguez, corre por derecha, le va a pegar José Alberto, y la pelota va a meter, la pelota al medio, por Carver, estamos, vino, centro, Ventancur, cabezazo, está, gol. Gol, 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 el Boston, el Boston, el Boston, Facundo Rodríguez, gol, de Boston River, señores, a los 22 minutos y medio, el centro, vino, Alberto desde la punta derecha, la peinó en el primer palo, Rubén Ventancur, apareció con él, pierna derecha por el segundo palo, para marcar, Facundo Rodríguez, por el empate, Nacional y Boston River están 1 a 1, Facundo Rodríguez, el autor del gol. Golazo de Cololo. Le paga con la misma moneda a Boston River, con una buena combinación de sus delanteros, ahora fue Ventancur el que la peina en el primer palo, y por atrás llega Facundo Rodríguez, para empujar la pelota, cuando el arquero estaba en el primer palo, llega por atrás, para empatar el partido, Nacional no lo liquidó, y Boston River se lo empató. Fútbol por Carver.